y estamos todos son 10 también par de rodillas y ya hemos amarrado unos cuantos de aquí también ese cenizo que se subió en el palo y ese cenizo sea hijo del del sea con cheloteo es ese cenizo no hay de aquel lado estar ambas no la con chelan un pecado 2 10 y tells continúa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.